El Vendedor de Asombros Ya viene, ya viene el vendedor Vendiendo sus asombros al por mayor, al por mayor Ya viene, ya viene, ya viene el vendedor Vendiendo sus asombros al por mayor, al por mayor El Vendedor de Asombros trajo en un tren Ratones educados en aranjuez Que bailan paso, doble, vals y minuel Ya viene, ya viene, ya viene el vendedor Vendiendo sus asombros al por mayor, al por mayor Ya viene, ya viene, ya viene el vendedor Vendiendo sus asombros al por mayor, al por mayor El Vendedor de Asombros tiene un cañón Que cuando se le aprieta el disparador Arroja caramelos en chaparrón Ya viene, ya viene, ya viene el vendedor Vendiendo sus asombros al por mayor, al por mayor Ya viene, ya viene, ya viene el vendedor Vendiendo sus asombros al por mayor, al por mayor El Vendedor de Asombros tiene un cañón El Vendedor de Asombros quiere tener Mil sacos de alegría sin estrenar Y un sueño que dibuje la felicidad Ya viene, ya viene, ya viene el vendedor Vendiendo sus asombros al por mayor, al por mayor Ya viene, ya viene, ya viene el vendedor Vendiendo sus asombros al por mayor, al por mayor Ya viene, ya viene, ya viene el vendedor Vendiendo sus asombros al por mayor, al por mayor Ella viene, ella viene el vendedor, vendiendo su sasor, tal por mayor, tal por mayor.